Cargan todos, domina el Tortuga Deck. Se está poniendo intenso el partido. Quilmes está pelando el tiro de tres puntos casi como único recurso. El Tortuga bien profundo, antideportiva de Ricky Sánchez que no quiso saber nada. Le pegó fuerte al Tortuga que no reacciona. Pero bajó la mano Ricky que te baje como la barrera del tren más o menos. Sí. Ahí se quedan dialogando Deck y Sánchez. El tema es que para pararlo a Deck. Ricky Sánchez que explica que no hubo intención de golpe sino de cortar la acción. Expulsado. ¿Quién expulsado? Expulsado, alguien expulsó. ¿Pero expulsado quién? Ricky Sánchez expulsado. Descalificación directa. Sí, lo expulsó, lo expulsó. Se tomó un tiempo de ir a Ruger. Hay que ver qué dijo el Boricua porque... Desde aquí hubo antideportiva. Está bien sancionada si querés. Siempre decimos lo mismo.